¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Hoy voy con retardo, voy con delay. Estoy muy emocionado, muy contento y muy congratulado. Espera, ch... ¡Eh! ¡Hola! Le he dicho, Mercedes Yellow, que voy a grabar un vídeo, y estaba por aquí bailando la conga y de repente dice... ¡Ah! 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 Ha empezado a coger ordenadores. Bueno, mira, esta oficina estaba vacía. Solo había que... que barras de estas, de bailar en barra, y lo ha llenado de oficina de... ¡Ch! Esto que para esta... Hay que quedar bien. Hay que quedar, sí, sí, sobre todo. Gordon Sin, que se sepa que trabajamos mucho. Si quiere que trabajemos para usted, ya le haremos presupuesto. Eso sí. Bueno, eso sí, Lu. Es que ella lleva las cuentas, con lo cual hay que facturar, hay que facturar mucho. Bueno, a ver, hoy la cosa va de Camino de Santiago. Ya está todo listo, hoy empieza el viaje. Y... aquí hay una mochilita. Con lo cual diréis... ¡Unboxing de mochila para caballos! ¡Ay, pues no! Para Camino de San Juan. No, esto será mañana. Es que no se puede hacer todo. Entonces, una de las cosas que me han costado más decidir, como voy a llevar una mochila muy pequeña, esta es la que voy a llevar para la bici, y luego para correr llevo una que es todavía más pequeña, es... ¿Qué coño me llevo a nivel tecnológico? Porque claro, vosotros sois muy pesados. ¡Ay, que cada día quiero vídeo! Pues vente tú con una cámara y lo grabas. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, no. Entonces, una de las partes o uno de los motivos del viaje era justamente hacer los vídeos. Entonces, ¿cómo haces para combinar? Poderte llevar la cámara, guardar los vídeos, subirlos cada día, guardar todos los vídeos que vas a hacer durante 15 días, que esto es mogollón de vídeos, o durante 13 días o lo que sea, y además, sobre todo, ahí puedo pillar agua, viento, lluvia, nieve, se me puede caer la GoPro, la cámara, lo que sea... ¿Cómo hago? Para que todos los vídeos que vaya grabando durante 15 días, hostia, tener un mínimo backup, teniendo en cuenta que no voy a llevarme ni iPad, ni ordenador, ni nada de todo esto. Entonces, aquí cogí y, ojo, que esto que puedo hacer puede ser una buena promo o una mala promo. Si va bien, irá muy bien, y si va mal, vais a cerrar la tienda. Magnificos.com. Nos sentamos en su momento y dijimos, a ver, Rubén, que ya nos conocemos de hace tiempo y todo esto. Rubén, oye, ¿qué hago? Tengo la GoPro, tengo el iPhone, tal, no sé qué, ¿cómo lo hago? La primera decisión fue que me llevaría esto, ya os lo dije, la hitcase, para tener una especie de segunda GoPro. Lo segundo, me llevó la GoPro. Entonces, vale, sí, pero ¿cómo hago para todo esto lo que os decía? Tener la copia. Entonces dijimos, ostras, esto podrías coger y subirlo a Dropbox. Hostia, complicado. Y dijimos, ¿qué tienes por ahí que sea más o menos parecido a Dropbox, pero que me quede la copia físicamente de todo lo que voy a grabar, sin eso sí, tenerme que llevar el disco duro porque no voy a llevar el ordenador. De momento, la solución que hemos encontrado y que estos días la hemos estado testando, y funciona perfectamente. Luego, a partir de ahora, como no vayas, te voy a pegar un de esto. Pero no, no, hemos hecho las pruebas que había que hacer y funciona. Ahí está, Western Digital My Cloud. Esto vendría a ser, contado muy fácil, y por un garrulo como yo de la cosa techie, un Dropbox, ¿eh? Donde tú subes todo a la nube, pero la nube la tienes en casa. Entonces, lo que voy a hacer es, este disco no me lo llevo, lo dejo aquí. ¿Veis? Va siguiendo el cable. Esto va enchufado al módem, y esto quiere decir que todos los ordenadores que estén conectados por Wi-Fi a este módem, bueno, a este módem, con lo cual, a My Cloud, tienen acceso directo a todo lo que yo suba cada día. Vale, entonces, perfecto. Todo va a quedar almacenado aquí. Yo voy a poder entrar desde cualquier ordenador, pero sobre todo, cada día que vaya grabando, cada día desde la GoPro, va a quedar una copia de seguridad guardada aquí. Con lo cual, cuando yo llegue desde, hashtag, el camino de San Juan, de hacer 1200 kilómetros, desde Tordera a Roncesvalles, Roncesvalles a Santiago, tal, tendré todos los vídeos aquí guardados. ¿Cómo funcionará la cosa acá? Porque primero dijimos, bueno, muy bien, aquí es donde te quedará almacenada la cosa, esto está muy bien, pero ¿cómo haces? Y aquí fue un dolor de cabeza. Para conseguir que los vídeos que estás grabando en la GoPro, cada día se pasen aquí. Bueno, primero dijimos, bueno, te llevas del ordenador y ya pasas como haces siempre, de la GoPro al ordenador y del ordenador lo subes por internet. Putada, lleva una maletita muy pequeña. Entonces seguimos pensando y dijimos, ya está, ya tenemos la solución. Un iPad, hostia, un iPad es muy grande, entonces había un adaptador de tarjetas, metíamos ahí y lo mandábamos. Siguiente que dijimos, coño, un iPad mini y la cosa ya iba bajando. Tercero que dijimos, ostras, el adaptador de tarjetas que vaya al iPhone y del iPhone directamente se sube. ¿Qué pasó? Que el adaptador de tarjetas, que de Apple, tal, no sé qué, para iPhone, a pesar de que es el mismo que para iPad, no funciona. A la mierda, todo a la teoría desmontada. Y el otro día pensando y hablando con Rubén es, hostia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Solución. Espera, que tiro la gorra. La solución es muy sencilla. Ojo a todos los que utilizáis la GoPro, que yo creo que esto es un tutorial de gratis. Hacedme un ingreso. ¡Marcet, ingreso! ¡Ingreso, ingreso! Entonces, la cosa es muy sencilla. La aplicación de GoPro para iPhone. Entonces, yo aquí tengo, espera, que voy a encender aquí, ¿veis? Se enciende la aplicación de GoPro y de repente ya aquí detecta, bueno, o detectará, ahora mismo no, porque justamente estoy grabando con la cámara en lugar de tenerla tal, la conectas por Wi-Fi. Entonces, tienes conectado el iPhone con la cámara. Entonces, los archivos que tienes en la cámara directamente te los detecta vía Wi-Fi en la aplicación de GoPro. ¿Qué haces a partir de ese momento? Pues muy sencillo. Te has instalado la aplicación de My Cloud aquí, veis que lo tengo al lado de Dropbox porque es lo que tenía pensado utilizar inicialmente. Entonces, le das aquí a My Cloud, te detecta Western Digital My Cloud, que ya podría cambiarle el nombre. Se empieza a cargar la cosa y veis aquí, hay las carpetas que tengo. Entonces, muy sencillo. Voy aquí, voy a la carpeta donde quiero subirla, que es Valentí, y hago, ¡ep! Subir, foto. Es foto, pero también es vídeo, ¿eh? Y entonces, aquí directamente, cuando tú te instalas la aplicación de GoPro en el móvil, ya te crea una carpeta que se llama GoPro Album, que también dice, muy original, pues otro, bueno, intuitivo sí. Entonces, le das aquí a GoPro Album, ahora de momento solo sale este vídeo, le doy aquí, ¡ep! Y ya está. Y entonces, al hacer aquí, ¡cargar! Venga, ya está. Y empieza a darle y veis aquí la cosa ya va a hacer tú, 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 tú. Veis que aquí está girando la redondita. Con lo cual, esta va a ser mi rutina de cada día. Cada día, mientras yo vaya corriendo, voy a hablar con mi de esto de telefonía, que no voy a hacer publicidad en ninguna de las de esto, aunque me parece que ya salió ahí. Bueno, da igual, voy a hablar con mi de esto de telefonía y le voy a decir, oye, amplíame los megas de subida. Claro, estos días, no sé si a las casas que llegue, a los albergues por donde pase, o por los caminos donde vaya, o cuando pare por la noche, o por la tarde, mediodía, a comer en un bar si ahí va a haber wifi como para poder subirlo. Con lo cual, voy a ampliar la tarifa de datos que tenga en el móvil, y mientras vaya corriendo, los vídeos que haya ido grabando, directamente desde la aplicación de GoPro para iPhone, irá subiendo la cosa, se subirá al Western Digital My Cloud, cuando llegue aquí a Barcelona ya está, y cada día elegiré uno de estos vídeos para irlo subiendo a YouTube. ¿Te ha entendido algo? Has pegado una chapa de... ¿Marcel, has entendido? Yo creo que he pillado una cosilla, sí he pensado, cuando vea el vídeo, de nuevo, ya iré memorizando. Verá el vídeo y dirá, esto ha pasado un filtraje de cuadros... Bueno, al final era lo más sencillo, porque no tengo que llevar ni ordenador, ni iPad Mini, ni nada de todo esto. Eso sí, ¿qué voy a llevarme? Va, mira, mira, mira. Pues por aquí están todos los accesorios de GoPro, que aún está por elegir. Hitcase, el iPhone... Mira, ya se ha acabado de subir el vídeo, ¿veis? Que ya lo tenemos aquí. Entonces aquí le darías Play y abrirías el vídeo. Entonces, ¿qué más? La GoPro... ¡Un palo, un palo, un palo, un palo! Tú no te rías que te lo voy a pegar a ti un palo. Y la maletita. Mañana, en menos de 24 horas, lo que subo es... No, ¿qué coño? Sí, en 15 horitas o así. Todos atentos. Youtube.com barra Valentesta, loco. El unboxing de maleta de hashtag camino de... Perdón, el camino de San Juan. Entre todos los que utilicéis el hashtag y compartáis estos vídeos, todos estos días... Todos estos días, no. Dios, días. Voy a sortear un pack doble con toda la ropa que llevo estos días. Las bambas, los calentadores, las perneras, las teteras... Todo, 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 todo.